Ópticas económicas, un consejo a tiempo, una solución temprana. La más alta tecnología y calidad a su servicio. Con los mejores precios, estamos ubicados en San José, tres puntos de venta a su servicio. Paseo Colón, Frente Antiguo, Cine Universal. Cien, Norte, el edificio de Correo de Costa Rica. Y estamos en el edificio de ASEC, diagonal a la Plaza de la Democracia. Teléfono 2222-2309. Cartago, diagonal a la Farmacia Fichel. Teléfono 2291-6474. Puriscal, 50 Este, Liceo Académico de Puriscal. Teléfono 2416-5024. Alajuela, 175. Norte de Antiguo Tical Supermercados. Teléfono 2443-8981. Y en Punta Arenas, Cien Sur del Palí. Teléfono 2661-3772. Ópticas Económicas. Un consejo a tiempo, una solución temprana.